Ok, vamos a comenzar nuestra parte de responsabilidades legales y tributarias. Para muchos, pues esto la ley es muy cambiante, pero digamos que hay muchas personas de las que están en esta charla que están familiarizados con algo que nosotros llamamos o llamábamos el régimen simplificado y el régimen común. Eso a raíz de la última reforma que hubo en diciembre del año 2018 dejó de llamarse régimen simplificado y régimen común. Entonces, lo que conocíamos como régimen simplificado ahora se llama no responsables de impuesto a las ventas. Y los que conocíamos como régimen común ahora se llaman responsables de impuesto a las ventas. Pero como les digo, es solo el cambio de nombre, porque las condiciones permanecen. Lo único que varían son los topes para pertenecer a uno u otro régimen responsable de impuesto a las ventas. Y para ello, pues, el gobierno ha fijado unas condiciones o requisitos que cada uno debe evaluar de acuerdo con sus ventas o con sus ingresos anuales. Entonces, usualmente, dan una serie de criterios para saber en cuál está uno. Uno de esos criterios que dice es que para estar dentro de la parte no responsable de IVA, los ingresos provenientes de la actividad deben ser inferiores a 3.500 VT. En este caso estamos hablando de la VT del año 2018. que las 3.500 unidades de VT dan 116 millones 46 mil pesos, 116 millones 46 mil pesos. La VT es la unidad de valor tributario. Bueno, esta VT la fija anualmente el gobierno para el caso del año 2018. Esta VT está en 33.156 pesos. Anualmente la van incrementando en el valor de, o en el porcentaje del IPC. Entonces, si usted obtuvo esas ventas o está por debajo de ese valor de 116 millones 46 mil pesos en el año 2018, pues, usted sigue perteneciendo o sigue siendo no responsable del IVA o lo que anteriormente se llamaba el régimen simplificado. Pero también hay otras condiciones. Usted no puede tener más de un establecimiento de comercio, oficina, local, negocio, donde esté haciendo la actividad. O sea, en el caso de que ya usted tenga dos negocios, quiere decir que automáticamente lo está pasando como responsable de IVA. Igual en el establecimiento de comercio, usted no puede desarrollar actividades de franquicias, actividades de regalías o cualquier otro sistema que implique una explotación de un intangible. Entonces, de una marca, de estos convenios que se quieren cuando empresas en Colombia y empresas del exterior quieren que una persona o una empresa aquí sean quienes exploten su franquicia, su concesión, su regalía. Tampoco pueden ser usuarios aduaneros. Esto, pues, generalmente se establece en el RUT. En el RUT es donde vamos a saber si usted o cualquier otra persona es usuario no aduanero. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta por valor individual superior a esos, a esas 3.500 VT. Y que el monto de sus consignaciones o depósitos durante el respectivo ejercicio haya sido de 116 millones 46 mil pesos. Este tope ya lo varió la DIAN, que en estos momentos está en 44 millones de pesos en consignaciones, en 950. O sea que cada vez, en lugar de ampliarnos nuestros rangos, nos los van ajustando, no lo más, disminuyendo para que sean más personas las que tributen y, sobre todo, que sean responsables de IVA. Luis Eduardo, perdón, te interrumpo ahí un segundo. Tenemos que el establecer nuestra categoría de responsables y no responsables de IVA, pues, es bien importante porque también, en el momento en que nosotros nos establezcamos como responsables de IVA, y si nuestro producto es un producto que esté grabado con la tarifa de IVA, pues, esta es una tarifa que tenemos que contemplar en nuestro precio de venta del producto. Entonces, si bien es cierto, el cálculo que hicimos, digamos, que fue con base en como personas naturales, no responsables de IVA, pero al momento en que nos volvamos responsables de IVA, tenemos que incrementar ese precio en un 19% para poderlo facturar a nuestros clientes. Entonces, claro, ese 19% pues no es un ingreso nuestro, eso es un ingreso pues que es del Estado. Se recauda para el Estado. Y que nosotros lo que simplemente servimos es como unos intermediarios, como agentes recaudadores del Estado, y es un impuesto que pagaremos de acuerdo a las periodicidades establecidas por el gobierno. Pero sí es importante poder establecer si estamos como responsables o no responsables de IVA, el cual puede afectar el costo de nuestro producto o el precio de venta del producto final. O sea, no el costo, sino el precio de venta. Gracias, Diego. Sí, efectivamente, en el caso de que seamos responsables de IVA, que anteriormente se llamaba régimen común, nos obliga, si el producto es grabado, porque habrá productos también que pueden ser exentos de IVA, pero si el producto es grabado, sí debemos cumplir otra serie de requisitos, como primero, en el RUT, hacer el correspondiente cambio de pasar de no responsable de IVA a responsable de IVA. Y cuando ocurre eso, cuando superamos cualquiera de estos requisitos que estábamos hablando. Y eso implica entonces agregarle un 19%. Diferente a cuando no ser responsable de IVA, que tenemos cuando hablábamos de costos, que si los insumos o las materias primas que compramos o los servicios que contratamos para elaborar esos productos vienen con el IVA, ese IVA, en el caso de los no responsables, pasa a ser un costo. El producto puede decir vale 100 pesos más 19 IVA, sería 719 pesos. Esos 19 pesos pasan a ser costo porque ese IVA no nos sirve para deducirlo en ninguna parte de nuestras declaraciones. Viene una última partecita ahí sobre esos requisitos, y es que la persona para poder estar dentro del régimen de no responsable, no puede ser, no puede estar inscrito en el régimen simple de tributación. Ese es un sistema nuevo que arrancó a partir de este año. Anteriormente existía uno, algo parecido con otras condiciones, pero se llamaba el monotributo. En estos momentos el monotributo ya no existe, ya vamos a hablar de un sistema simple de tributación. De las cifres de Даén. ¿Quiénes o lining في los problemas noarb вот este año? El primero no existe, ya vamos a hablar de un sistema simple de tributación. pero a partir de este año se hicimos eso McGinnón. Háganos que realmente están usando un sistema de tributo y aporto de la tierra de las cifres. En este campo es muy fácil,